Buen día, les saludo con gusto. La sesión del día de hoy está a cargo del doctor Juan Gabriel Muñoz López de Guadalajara, Jalisco. Doctor en fiscal por la Universidad Contemporánea de las Américas en febrero de 2023. Máster en impuestos y licenciado en contaduría pública por la Universidad de Guadalajara. Contador público certificado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos en 2005. Consultor tributario con 30 años de experiencia en contabilidad y 25 como fiscalista. Nueve años de experiencia en firmas de consultoría y autor de artículos fiscales en diversas revistas de prestigio a nivel nacional. Es conferencista a nivel nacional y creador del grupo Reto un libro por semana en Facebook para difundir la cultura de la lectura a nivel nacional. Doctor y participantes, la familia CAP fiscal les da la bienvenida. Adelante, doctor. Bien, pues buenos días. Muchas gracias por esa amable presentación. Creo que estamos en este día tan importante de la contaduría pública. Felicito a todos mis colegas, a todos los que vayan iniciando, que estén estudiando, los invito a que sean siempre éticos y profesionales. Y a los que ya tienen su camino, pues que se mantengan en esta parte de la de la educación continua, porque es muy importante. Somos héroes sin capas. Bien lo dice ayer en alguna parte de la publicidad de aquí de de esta gran capacitadora en la cual pertenezco desde hace más de 10 años. Y me siento muy orgulloso a la vez de estar 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 aquí con ustedes siempre formando parte de este escenario en el cual pues debemos de estar siempre atentos a los cambios, siempre dispuestos a a hacer mejores cada día. Entonces los invito a que nos divertamos en este en este nuestro día tan importante, el contador público. Nayeli, me toca aperturar el evento, supongo, este evento magno. ¿Me puedes confirmar, de favor? Sí, buenos días, maestro. Así es, está usted iniciando este. Qué bueno, pues entonces me compromete a hacer un mejor un mejor esfuerzo y dejar en alto la vara pues para todos los participantes. Y los invito a que a que participen, a que se sientan como su charla, a que hagan suyo este este magno evento. Hay expositores de de gran nivel, temas importantes, temas en la práctica. Yo elegí el tema de la compensación universal porque he estado visualizando mucho ese efecto que es el último resquicio que tiene el contribuyente. Desafortunadamente acaba de salir hace más de una semana una tesis en la cual pues esta cuestión en materia de IVA ya se complicó el escenario. Eh trataré de de abordar ese tema, eh hacerlo de una manera sencilla para que lo entendamos todo, que de qué se trata todo esto y las consecuencias que ello trae, ¿no? Entonces, por favor Nayeli, hazme saber cuando existan dudas, interrúmpeme si es pues si es necesario y yo estaré presente para todos ustedes, ¿sí? Claro que sí, maestro, por supuesto. Lo único que sí les encargo es la parte de los micrófonos porque luego en ocasiones las personas que van entrando como que se les olvida y y lo dejan ahí aperturado, ¿no? Entonces, para que tengamos, no tengamos ningún problema. Voy a hablar del tema entonces, la compensación universal y lo llamé como un eje de eficiencia contributiva. ¿Por qué lo menciono? Cuando el contribuyente determina saldos a favor en su instancia, en su esfera jurídica, tiene tiene dos opciones, es o solicitar el saldo a favor y y solicitarlo por la totalidad del mismo artículo veintidós, código fiscal de la federación, o llevar a cabo la compensación ahora con el nuevo eje rector a partir del ejercicio dos mil diecinueve, en el cual en materia de IVA, por ejemplo, ya no se puede hacer compensación universal de esos saldos a favor de IVA contra el propio IVA hacia atrás porque echaron abajo ese criterio interno normativo que te permitía hacerlo, un saldo a favor de IVA con posterioridad, echarlo hacia atrás contra un saldo a cargo de anterioridad, o llevar a cabo la compensación universal en el en el contexto de que si tiene un saldo a favor de ESR podía compensarlo contra IVA, contra retenciones de terceros, con excepción de las retenciones de IVA, por cierto, y desaparece ese escenario fabuloso, y desaparece por muchas circunstancias. Creo que esa cuestión, haciendo retrospectiva, esa esa cuestión tiene que ver con algunas malas actitudes de ciertos contribuyentes, de algunos empresarios, en el cual, pues, el tema, el tema toral sería lo que es la la simulación de las operaciones en donde se emitían facturas apócrifas, no apócrifas, porque a final de cuentas estaban timbradas bajo un mecanismo previsto por la norma, pero, pero operaciones simuladas que no se llevaban a cabo, que quedaban como pie o resultado tener saldos a favor al final de un periodo, y ese saldo a favor en la figura de la compensación universal, pues hacíamos tabla las cantidades a cargo que teníamos contra la autoridad. Entonces, ese ese mecanismo fabuloso que estuvo desde la época de Vicente Fox Quesada, como presidente constitucional de México, hasta Enrique Peña Nieto, hasta dos mil dieciocho, pues, hizo que que esta que esta parte de la contribución fuera eficiente, y fuera eficiente porque sabemos toda la problemática que existe en materia de evoluciones. Vamos, todo lo conocemos, lo tenemos por experiencia, no me van a dejar mentir, el código fiscal artículo veintidós menciona que a los cuarenta días, en teoría, se tiene que devolver esas cantidades al al día número veinte, la autoridad emite un requerimiento de información adicional, nos da diez días adicionales para contestarlo, y después la propia autoridad en una facultad muy discrecional emite actos de compulsa que no son actos administrativos como tal de comprobación, sino sino lo utiliza a través de unas facultades de gestión, y y entonces esta cuestión se torna complicada, ¿por qué? Porque esa cuestión, por ejemplo, del saldo a favor de IVA que va a una a un acto de compulsa, pues se puede llevar hasta seis meses, ¿no? Y y ya no son los cuarenta días que prevé el código fiscal, entonces, por ese mecanismo siempre era muy eficiente llevar a cabo la compensación universal. Bueno, les tengo que hablar de los antecedentes para que entendamos todo el contexto de lo que voy a plantear en este en este primer evento del del magno del de la semana de la contaduría, así lo voy a llamar, porque hoy es el día muy importante, entonces la el antecedente de la problemática. Cuando cuando una persona, un gobernador, concurre en la figura de deudor y acreedor este al mismo tiempo, pues tiene la posibilidad de acuerdo al Código Civil Federal, en su título quinto, artículo veintiuno ochenta y cinco, de llevar a cabo una compensación, es decir, eliminar esa faceta de dualidad de deudor y acreedor, y que prevalezca la que deba de prevalecer, y entonces, por ministerio de ley, puede llevar a cabo la cancelación de una deuda hasta por la menor, la menor cantidad de ella. Esta figura extintiva se trasladó en recientes fechas a la parte del comprobante fiscal digital, en donde es una forma de extinción de la obligación, es una forma de pago, está contenida en una regla dos siete uno veintinueve, vinculada con el manual tres punto tres, y ese manual tres punto tres, pues establece que sí se acepta como una forma de pago, ¿no? Y ya después vendrá la problemática que les plantearé en la en la parte del IVA, la desafortunada jurisprudencia por precedentes, en donde se complica todo el escenario, pero de entrada, sí es una figura extintiva de la obligación, y por lo tanto, sí se permite llevar a cabo esa figura de la compensación, está prevista por nuestro código civil federal. ¿A dónde nos llevaba este escenario? Le estoy mostrando lo que en su momento era un recuadro de las posibilidades de la compensación universal, compensación universal en el periodo de Vicente Fox Quesada hasta Enrique Peña Nieto, y en donde pueden ustedes ver que sin tener la connotación de ser un impuesto administrado por el Estado, o un impuesto que sea definitivo, pues sí se podía llevar a cabo la compensación universal, y nos daba ese recuadro las posibilidades de hacerlo, ¿no? Iba ISR contra ISR propio, contra IVA propio, en su momento contra el abrogado Yetu, contra tenencia de aeronaves, retenciones de impulsos de la renta, casi todos los impuestos tenían la exclusión de llevar en compensación contra retenciones de IVA, porque casualmente pues hasta actualizaban cuestiones de delitos de defraudación fiscal, ¿no? Entonces no se podía hacer eso. Bueno, entonces, esta eficiencia contributiva viene en un estudio planteado por parte del gobierno federal, en donde entre otras cosas argumentan en la exposición de motivos que el contribuyente abusó de estos mecanismos, que abusó de la compensación. Yo nada más pondría en cuestión, ¿por qué abusar de la figura de la compensación? Si era una manera de hacer eficiente esa parte del cumplir con la obligación de las contribuciones, y también eficientar la cuestión de los flujos financieros en la empresa, ¿no? Entonces, ahí está, eran los beneficios inherentes, y estos beneficios pues quedaron acotados hasta el ejercicio 2018. Había una problemática porque el mes de diciembre de 2018, que se presentaba hasta enero 2019, pues se ponía en tela de dudas y si podía extenderse ese beneficio también a ese mes en particular. Y salieron después reglas misceláneas que lo vinieron a aclarar, reglas 2-3-10, 2-3-11, 2-3-12-13, en su momento, haciendo alusión de que si al mes de diciembre de 2018 todavía se tenían remanentes por compensar, que era una posibilidad, y sobre todo en IVA, que ese remanente podía ser llevado a cabo en la compensación hacia adelante, pero presentando los avisos correspondientes. Entonces, habría que remitirse a las reglas de carácter general, reglas 2-3-10%. Bueno, después de esto, empiezan a salir una serie de publicaciones. Una serie de publicaciones en donde, pues llama la atención los desplegados, ¿no? Muchas veces con tintes de desinformación. Les voy a decir por qué. Dice un desplegado de lo que es el periódico, creo que es el financiero. Dice, compensación universal solo para contribuyentes cumplidos. Bueno, llama la atención porque la figura de la compensación es una forma, cierta forma de autodeterminar la contribución, haciéndola más eficiente, partiendo del principio de esa autodeterminación consagrado en artículo 6 del Código Fiscal, pero que no tendría por qué estar sujeta o nada más constrañada a la parte de los cumplidos. Digo, una vez repasado este tema, analizándolo ya en el contexto, pues tiene cierta razón, tiene cierta razón, ¿no? Entonces, en esta cuestión, yo creo que lo que pretendió o debió haber sido una pretensión de la exposición de motivos de 2019, es que todos aquellos contribuyentes identificados en operaciones simuladas, que es muy claro, o sea, hay un EFO, un emisor de facturas de operaciones simuladas, hay un empleador de las facturas de operaciones simuladas, un EDO, pues ya los tienes identificado, entonces ya sabes quiénes contribuyentes están haciendo esa simulación de operaciones, a ellos castígalos con la parte de la compensación, no castigues a todo mundo. Y el problema, pues radica en que por cada EFO existen como más de mil, mil EDOs, entonces, y hasta el momento en que queda firme en su propia instancia, pues tiene que cerrar el candado, ¿no? Entonces, esa parte sí la comprendo, el trasfondo de ese desplegado, pues tengo que analizarlo en el contexto, porque se va dando, pero lejos de hacer una operación quirúrgica, en esa analogía de ideas, pues fue una operación empleando un machete, ¿no? Cortaron la cangrena, no seccionaron quirúrgicamente a los contribuyentes y aplicaron para todos el castigo, ¿no? Eso es lo que pudiéramos poner como un entredicho de esa, de esa iniciativa y de la exposición de motivos, ¿no? ¿Qué pasó a raíz de eso, entonces? ¿Qué pasó a raíz? En esta posibilidad de compensar universalmente, en particular, en IVA, cuando un saldo a favor con posterioridad, entendámoslo de esta manera, saldo a cargo mes de enero, X ejercicio, saldo a favor mes de marzo, entonces tengo un saldo a favor con posterioridad al de cargo, y por lo tanto, en un criterio interno, el criterio 133 2013, permitía que ese saldo a favor de IVA se pudiera compensar contra IVA, echando hacia atrás el mismo saldo a favor y pega, y pagando los recargos de actualización desde enero hasta el mes de marzo. Entonces, existía esa posibilidad y era la la única figura de compensación IVA contra IVA que se permitía. Recordemos que el 6 de IVA, cuando un contribuyente tiene un saldo a favor, tiene la posibilidad de acreditarlo contra cantidades a cargo posteriores, hasta votarlo, o solicitar la devolución por la totalidad de la misma. Y hasta antes de la reforma de 2019, 2018, 2019, sí, cierto, este, teníamos la posibilidad de que si existía compensación y podía hacerlo universalmente, podía compensar contra cualquier otro impuesto, y de resultar remanente, podía solicitar el remanente en devolución. Cierran ese mecanismo. La autoridad dice, basta de esta cuestión, de estas operaciones, ya no vas a poder llevarlo a cabo a partir de este ejercicio, pero el problema es que después no se hacen las adecuaciones de forma correcta en las leyes que tienen la incidencia en la vida jurídica del contribuyente. Y para mencionarlo, ¿por qué lo digo esto? Entonces, adiós a esta compensación, el motivo del cambio, en la exposición de motivos, se aclara que se tiene que limitar la compensación de saldos a favor que deben, o sea, de saldos a favor en su universalidad, ya no puede existir esa posibilidad, y ahora, la compensación, si es que el contribuyente la desea, puede llevarla a cabo, partiendo de un impuesto a un saldo a favor, por cierto, a lo mejor impuesto a la renta, contra el propio impuesto a cargo hacia adelante, impuesto a la renta. Ya no puede hacerlo ni contra retenciones de terceros, es decir, retenciones de salarios, retenciones de honorarios, retenciones de arrendamiento, y mucho menos en la parte de otros impuestos. Ya no existe esa posibilidad. Ahora tiene que ser un impuesto de la misma naturaleza. Y en la parte del IVA, a través de una reforma al artículo 25, fracción sexta de la ley de ingreso a la federación, hacen una mención, una cuestión de vinculación, una cuestión de llevar a cabo la prohibición, pero a través de la ley de ingresos, curiosamente, ¿no? Pero haciendo referencia a la ley del IVA, que ya no existe la posibilidad de la figura de la compensación. Ahora solamente será el acreditamiento o solicitar en devolución por la total del mundo, ¿no? Entonces, estas cantidades, argumenta el segundo párrafo que tienen ustedes ahí, estas cantidades que se compensaban a favor, pues, ya no pueden ser llevadas a cabo. O sea, ya no tienen la posibilidad de hacerlo a través de la compensación universal, tendrá que irse en la misma instancia del mismo impuesto, y en la parte del IVA, pues, nada más acreditamiento o devolución. Fíjense en la exposición de motivos. Cuando alguien, por ejemplo, la autoridad expone que que hay un abuso en la en dicha medida, da tristeza ver esto, y además faltaría que derechos humanos fuera defender a la autoridad, ¿no? Porque estamos abusando como contribuyentes. O sea, hay que decir las cosas por su nombre, el abuso en la parte de las operaciones simuladas, pero no de todo el universo del padrón de contribuyentes. Entonces, se prestaba, dicen ellos, en su exposición de motivos, que se abrieron espacios para prácticas de evasión fiscal. Dentro de estas prácticas de evasión fiscal, esa operación simulada que nunca se llevó a cabo, que no tiene una materialidad, pues, afecta la figura de la compensación, y en los últimos años ha sido creciente. Yo creo que hay que hablar, con la verdad, en toda la extensión de la palabra, dirigirse con ética también esta cuestión, y no plasmar únicamente un motivo, porque el contribuyente utilizó la figura de la compensación durante dos sexenios, debido a la negativa de parte de la autoridad de devolver las cantidades a favor. Esa es una realidad. Y si nos fuéramos más atrás, tendríamos el antecedente de la empresa Jumex, por ejemplo, que durante el año noventa y cinco, cuando se hace una reforma que afecta a la parte del artículo dos A del materia de IVA, en la cual los alimentos en estado sólido, semisólido, gozaban del cero por ciento, pero no así los estado líquido, se se protege mediante el amparo de esta empresa de concentrados de jugos, y obtiene después de una serie de un litigio largo, extenso, y que después viene a mañarse con la entrada de de Diego Fernández de Fallo como abogado, y obtiene la resolución favorable y la devolución de cantidades de más de dos mil millones de pesos del erario público, como parte de esa devolución de ese saldo a favor, más recargos y actualizaciones. Entonces, trae ese antecedente, la negativa de la evolución, pues el contribuyente en esa eficiencia operativa voltea a ver las posibilidades que tiene, dice, pues tengo que hacer compensación, tengo que financieramente hacer posible que mis flujos permanezcan en la operatividad de la empresa y yo pueda cumplir con con mi obligación de contribuyente. Entonces, creo que esta exposición de motivos es parcial, no analiza todo el contexto, o o tacha a todo mundo de de ser evasor fiscal, ¿no? De hacer operaciones, lo cual, pues no es correcto, ni es adecuado estar tratando al contribuyente de esa forma, ¿no? Porque el contribuyente es parte de una buena fe en la determinación de sus contribuciones, es un principio, ¿no? Viene la restricción vía compensación a la ley de ingreso de la federación. Es una ley de de validez transitoria porque se tiene que estar emitiendo año con año en donde a partir de cierto estudio de cómo se van a recaudar las contribuciones, en qué monto, pues se plasma ese concepto en la ley de ingresos y después de ahí parte el uso de los recursos para ejercer el presupuesto de ingresos y y en lo que tendría que ser utilizado, ¿no? Entonces, al momento de que nace esta cuestión, las restricciones se encuentran en la ley de ingresos de la federación cuando debería estar en la propia ley del IVA o en la parte del artículo veintitrés del código fiscal, ¿no? Entonces, viene una serie de amparos. Se conceden provisionalmente los amparos para que no para que no apliquen estas restricciones, puedan seguir aplicando la compensación universal. Pero esa cuestión, pues nada más resultaba provisional, hasta en tanto los tribunales se metían de fondo a analizar el la el contexto de la de la provisión a la compensación universal. Entonces, mostraba el diecisiete, perdón, el veinticinco de la ley de ingresos en su en su fracción sexta, que de acuerdo a IVA, pues ya no había la posibilidad de llevar a cabo compensación, ya se le se quitaba esa posibilidad. Y nada más quedaba el acreditamiento y la devolución. Y y en el artículo veintitrés del código fiscal, en el primer párrafo, al sujeto activo de la contribución, se le restringe la posibilidad de compensar universalmente, y solamente puede ser los saldos a favor del mismo impuesto, ¿no? Y aclaré esa cuestión. No sé si existe alguna duda hasta ahorita, Nayeli, este de nuestros amigos que van siguiendo la charla, yo veo que está parpadeando intensamente el chat, pero estoy viendo que pues son todos que están reportando, ¿no? Para la lista de asistencia. Pero si existiera alguna duda, con todo gusto, mi estimada Nayeli, hacemos una pequeña pausa, le doy un sorbo al café, por cierto. ¿Me indicas? Sí, maestro, gracias. No, no tenemos preguntas hasta el momento, especialmente nuestros participantes nos acuerden con el pase de lista, pues lo que tenemos hasta ahorita. Muy bien, pues que ahí le dices, Jorge, que todo va muy bien, que nos indiquen con un ok, si perciben que todo está siendo muy, muy claro, ¿no? Respecto a esta explicación, y será válido y será muy rápido esa forma de responder, ¿no? Con un ok nos bastará para saber que vamos en sintonía con esta charla, y y pues bueno, que agradecerles, ¿no? Que que se va incrementando, ya tengo ciento veinticinco participantes, gustoso de de estar con ustedes en esta en este día tan importante, ¿no? Bueno, entonces, eso, esa restricción en la ley de ingresos propició, los medios de defensa, propició que se concedera la suspensión provisional respecto a la aplicación de esta norma, hasta en tanto, pues los tribunales se fueron metiendo, ¿no? Al estudio de esta cuestión. Entonces, ahí está la fracción sexta, hacía referencia al veintitrés, primer párrafo, dice José Gerardo, maestro, la compensación puede proceder en el caso de que la autoridad ya no alcance a leer. Voy a irme al al chat de aquí de la pantalla, para hacerlo más, más fácil. Pregunta a José Gerardo, maestro, la compensación puede proceder en el caso de que la autoridad haya bloqueado las cuentas bancarias, y el saldo que existe en ellas ya es suficiente pagar el crédito, puede llevar a cabo la compensación de oficio mediante esa forma, mi hermano Gerardo, es decir, ya te detectó mediante un acto de comprobación que le debes, a lo mejor te te mandó un aviso para que te pusieras al corriente, posiblemente lo ignoraste, y como existe esa posibilidad de acuerdo a las reglas del embargo precautorio, pues lleva lleva el embargo precautorio de tus cuentas bancarias, y puede llevar a cabo mediante esa figura, la parte de la compensación de oficio de tus cantidades a favor contra las que tengas a cargo. Sí, sí lo puede hacer, y ya nada más te pediría yo que estuvieras pendiente o que le solicitaras la procedencia de esa compensación. Ahí está, dice, solicité el oficio, me lo negaron, solicitaste mediante oficio, esa información, déjame ir para allá, y te la negaron porque solo compensa saldos a favor. Pues sí, pero tú no tienes el, tú no tienes el, la cuestión de, de la cuenta bancaria, la tienes bloqueada, entonces, ahí yo haría un, pues, una cuestión compruebe con para que llevar a cabo la autoridad de una vez que tiene la posesión de mis cuentas, con esa temporalidad de restricción, pues que ellos lleven a cabo la compensación. Ahorita te voy a mostrar una tesis, ¿no? Que habla sobre de eso, y un cambio importante a partir de los mil veintidós, porque agregan muchos párrafos después del quinto, que era el último, por cierto, este, en la parte de que sí se puede llevar a cabo cuando hay un acto de de facultad de comprobación, sí se puede llevar a cabo la compensación de oficio, y eso tiene que ser en un proceso determinado, pero déjame llegar ahí, mi estimado, sí tendrían que hacerlo, para que te pongas muy abusado con esta parte, ¿no? Bueno. Entonces, veintitrés, primer párrafo, compensación solamente saldos a favor de la misma autoridad, y en la parte del IVA, nada más acreditamiento, y solicitud de devolución. Eso fue lo que indicó esta reforma a partir de dos mil diecinueve, como les digo, propició suspensiones provisionales de esta cuestión, se concede, y después viene una serie desafortunada de de eventos contrarios, ¿no? O sea, ya te concedí la suspensión provisional, pero ahora te la dejo sin efecto, o sea, es procedente concederla. Y empiezan a caer en cascada, increíble, esa eficiencia que nunca se ha visto en los tribunales, una eficiencia en la parte de 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 favorecer a la autoridad, de favor, de favorecer al gobierno, en la cuestión de darle palo al contribuyente, y y da y concedérselo a la a la propia autoridad, es decir, suspensión provisional en el juicio de amparo, que es una jurisprudencia, la por cierto, la segunda sala, casi todas se dieron ahí. Y y y luego también en ese contexto, todavía no existía en dos mil y nueve la reforma judicial que que puede crear a partir de junio dos mil veintiuno jurisprudencia a partir de un solo precedente. Entonces, fíjense nada más qué eficiencia tuvo este tema, porque cinco cinco análisis de tesis en el mismo sentido, ininterrumpidas, y que no tuvieran variación en cuanto al rubro de la voz, pues creaban jurisprudencia. Fíjense nada más cómo cuántos asuntos rápidos resolvieron, crearon la jurisprudencia, empiezan a negar los amparos respecto de esto, a conceder la suspensión provisional, y dice, no, si tienes que aplicar lo que dice el artículo veinticinco, fracción sexta, porque lo que se busca en ello, o lo que se traduce es un, es un perjuicio al interés social. Si te permito la compensación universal, y sobre todo si existen operaciones simuladas, pues estoy perjudicando al interés social. La autoridad no puede recaudar, está imposibilitada, no hay recaudación, pues no, no se puede ejercer el gasto público. Entonces, ese, esa es la cuestión del interés social sobre el interés particular. Y esas adecuaciones normativas, si bien es cierto, están en la, en la ley de ingresos a la federación, pues no te impiden que lleves a cabo, en todo caso, tus mecanismos para compensar con la nueva modalidad, ¿verdad? Y lo que busca es evitar las prácticas de evasión fiscal. Ese fue, ese fue el argumento, lo que está en rojo, ¿no? Y por lo tanto, en azul, ya fue la consecuencia, fue la, fue la parte del razonamiento, y esa es la conclusión. Entonces, de conceder, se dice, la suspensión contra la aplicación y efectos de esa norma, se privaría a la colectividad de los recursos económicos para satisfacer las necesidades comunes, ¿correcto? Entonces, pues, el efecto de esa medida se traduciría en permitir al quejoso compensar, basta la presentación del aviso respectivo, y te puedes compensar indebidamente, y puedes extinguir obligaciones que tienes a tu cargo. Entonces, quitaron esta parte. Quitaron esta parte, hubo la reforma dos mil diez, dos mil dieciocho, también la cuestión de otros delitos en materia de carácter fiscal, como esa simulación de operaciones, amplían el catálogo en el artículo ciento ocho también, y y pues bueno, dice, no te vamos a conceder ya la suspensión provisional. Entonces, tienes que seguir la mecánica, no importa que esté en el veinticinco fracción sexta. ¿Qué viene con posteridad a esto? Vienen consecuencias jurídicas. Ante la lluvia de los amparos, pues, ¿qué es lo que hace la autoridad para protegerse? Ya no queremos esta cuestión. Pues ahora sí voy a modificar la parte del IVA en su artículo seis, y la parte del veintitrés de Código Fiscal de la Federación Primer Partido. Ya para que entonces ahí esté el efecto de esa reforma, de la nueva posibilidad de hacer la compensación, y y que te que te que te adjuntes esa a ese criterio, ¿no? Que ahí estés presente. ¿Consecuencias jurídicas entonces? ¿Cuáles? Persisto en esa cuestión de defenderme, pues, porque ahora la reforma está en la ley, y entonces por la aplicación de la ley a los quince días o o de forma autoaplicativa, pues, tengo posibilidad de ampararme, y y en esta cuestión alguien argumentó el concepto de proporcionalidad, es decir, un concepto que está consagrado como un principio en la constitución, que es entregarle a la hacienda pública de manera proporcional la posibilidad que yo tengo como contribuyente. Entonces, si tengo el impedimento por la parte del IVA, no puedo llevar a cabo la compensación, rompe con la proporcionalidad y me está haciendo cumplir con una en una cantidad que no me correspondería. Entonces, ese es el test de proporcionalidad. ¿Y qué dice el juzgador? Otra vez jurisprudencia, otra vez la segunda sala, el registro dos millones veintiuno cuatro cincuenta y cuatro. dice, el contribuyente siempre ha conservado el derecho a compensar. Nada más que te lo está limitando, ya no es universal. Ya no es universal. Ya no puedes llevarlo contra retenciones a terceros. Y y si lo puedes llevar a cabo, pero si viene del mismo impuesto. ¿Verdad? Incluye también los accesorios. No hay ningún problema. Y supera el test de proporcionalidad, es decir, no puedes ir a enfocarte en ese agravio sobre ese principio constitucional porque es un es un ejercicio interpretativo constitucional. Ah, caray, ¿cómo está eso? Y en la parte rojo podemos ver que dice es proporcional porque en atención a la finalidad perseguida, si bien impacta en la disposición inmediata del flujo de efectivo, pues claro, te lo está restringiendo la posibilidad. Entonces, como ya lo tengo, ya no puedo llevar a cabo compensación de artículo seis de IVA, pues ahora tengo que solicitar el saldo a favor y hasta que lo obtenga, pues tendré cantidad para pagarte, ¿no? Entonces tengo que castigar mi flujo operativo normal. Así lo castiga, ¿no? Y dice, lo cierto es que tienes a su alcance los métodos para llevar a cabo la recuperación de saldos a favor mediante la solicitud ante la autoridad hacendaria. O bien compensarlo contra los mismos impuestos, tratándose de impuesto horario. Entonces, aquellos que fueron contra contra el principio de la proporcionalidad, pues también lo perdieron, desafortunadamente. Hay quien también en esta cuestión dijo, aparte de la proporcionalidad, la equidad, porque no me estás permitiendo en una en una misma circunstancia llevar a cabo la compensación. Es decir, no me estás dando el trato igual porque soy igual y me estás tratando de manera desigual. Principio entonces, para para que quede bien claro. Trata igual a los iguales y desigual a los desiguales. Entonces, quien también en su momento fue fue o se sintió agraviado en el tema del principio de equidad. También la segunda sala, desafortunadamente, y hecho es es un registro anterior al que les había mostrado previamente dos millones veintiuno cuatro cincuenta y tres. También declaró en esta parte que no se rige por la compensación universal, no se rige por los principios de equidad y proporcionalidad. Y por lo tanto no te debes de sentir agraviado y por lo tanto no te van a conceder la suspensión respecto de ese acto que está reclamando. Entonces, dice la dice la el juzgado, los principios de justicia tienen eficiencia jurídica propia porque son normas concretas constitucionales que pueden aplicarse sin necesidad de un desarrollo legislativo posterior. Entonces, en esa línea argumentativa se sigue que el artículo veinticinco fracción sexta de las líneas de la federación para dos mil diecinueve no se rige por principios tributarios de proporcionalidad de equidad. En virtud de que no incide directamente en la obligación sustantiva. Yo tengo mis dudas porque si parto de la autodeterminación de la contribución, de un principio de buena fe, y si tengo un saldo a favor, y tengo un saldo a cargo, y estoy concurriendo al deudor y acreedor al mismo tiempo, pues tengo que darle eficiencia a mi contribución, y tengo que cumplir con esa obligación sustantiva. A final de cuentas le tengo que entregar a la autoridad de manera proporcional, proporcional, la contribución que le que le corresponde. No le corresponde, por ejemplo, si tuviera un saldo a cargo de cincuenta mil y un saldo a favor de treinta, no le corresponden realmente los cincuenta, le corresponde veinte nada más. Entonces, esa es la figura estentiva de la compensación. Entonces, desafortunadamente empiezan a a sacar argumentos que que se que se van de la de la lógica, este, mi opinión muy particular, y y le dan una vuelta al asunto, y y dan el indubio por físico. En caso de dudas, siempre dáselo a la autoridad. Entonces, este control que dice que la autoridad ascendedora tiene para la recaudación, pues no le afecta al contribuyente, por lo tanto, no le conceden la. Bueno, entonces, a partir de dos mil veinte, a partir de dos mil veinte, viene esta cuestión de ya dejar la definitividad de esa de esa reforma en el primer párrafo y en la parte del primer párrafo también del seis de IVA, ¿No? Veintitrés código fiscal y seis de IVA. Y ahí ya está, para los que estén llorando, ya no estén amparando, ya está en la ley, ahí está el impedimento, ya no te ya no te amparas. Y además ya tengo precedentes, o sea, a nivel de jurisprudencia, a un nivel muy alto, por cierto, de tribunal, porque hacia abajo, después de la segunda sala, pues vienen plenos regionales, en plenos de circuitos, si no me equivoco, vienen juzgados de distrito, colegiados, etcétera, y vienen tribunales de menor instancia. Entonces, ya todos tendrían que seguir ese mismo sentido que se planteó en una instancia mayor, y ya no conceder los amparos respecto de este tema. No sé si existe alguna duda, Nayeli o Clarita, ¿De qué lado? Este, para que por favor, en este momento lo manifiesten antes de pasar o avanzar más en el tema, ¿No? Claro que sí, maestro, tenemos algunas preguntas. A ver, venga, venga, por favor. Este José Gerardo dice, solicité la de oficio y me la negaron, porque no. Esa pregunta Clarita, ya la, ya la contesté. Ya, ah, perdón. Ya está contestada, sí. Gracias, maestro. No sé si existe alguna otra adicional. Hasta el momento es la única, maestro. Ok, entonces, mira, voy a hacer esto en el chat, voy a plantear, voy a poner aquí unos guiones, que significa que ya tenemos contestadas las preguntas hasta este momento, ¿Te parece bien? Ahí está. Eso significa que ya todas las preguntas fueron contestadas, ya nada más está pendiente que sigue la explicación, y si existe alguna otra duda, con todo gusto, me pueden interrumpir, para que podamos aclararlo. ¿Qué efecto tuvo esto? Entonces, este cambio tan trascendental en la parte del Código Fiscal de la Federación, miren, se los explico, para que lo entendamos. Compensación, sí, puede seguirlo haciendo, dice la autoridad, pero tiene que venir del mismo, de la misma naturaleza del impuesto. Es decir, tengo un impuesto de la renta a favor, declarado en mi proceso anual, y al siguiente ejercicio, en tanto en pagos provisionales, como el anual, el anual de ISR, puede llevar a cabo la compensación. Entonces, viene de la misma naturaleza el saldo a favor, si puede llevarlo a cabo en compensación. Y me eliminan la posibilidad de ese saldo a favor, aplicarlo contra retenciones de salario, ISR, retención de honorarios, ISR, perdón, ahí está duplicado, es decir, retención de arrendimiento. Ahí fue una, un error de, 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 de mostrarles en la otra figura, pero considera entonces retención de honorarios y retención de arrendimiento. Te, te excluyeron esa posibilidad contra la retención, en pocas palabras. Este es el efecto del veintitrés del código fiscal primer párrafo, ¿sí? Ahora les voy a mencionar el efecto en IVA, para que nos quede claro entonces, cómo está el asunto. Saldo a favor de IVA del periodo de mayo, dos mil veintitrés, saldo a cargo en el mes de junio, llevo a cabo el acreditamiento, y, y la figura de extinción de ese crédito fiscal, vía la figura del acreditamiento, tiene que ser que tengas que agotar ese saldo a favor, que te quede en remanente contra otras cantidades a cargo con posterioridad, hasta agotártelo. Si dices, si pensarías tú, que, que, de resultar remanente de ese acreditamiento, puedes solicitar una devolución, no puedes hacer, estás impedido hacer. O la otra opción, para extinguir tus obligaciones. Tengo ese mismo saldo a favor del periodo de mayo, hago el procedimiento del artículo veintidós, lo pido en devolución, y esa devolución puede, pudo haber sido por pagos del indebido, por las cantidades determinadas conforme a la ley, pero me condiciona que esa solicitud de devolución sea por el total del saldo a favor. Es decir, no puedo traerlo, traer remanentes, bueno, no puedo decir parcialmente, dame en devolución de los cincuenta mil que tengo en favor, dame veinte, y yo treinta voy a acreditarlos. No puedo hacer esa figura. Entonces, el CESI es muy claro respecto del tratamiento, o es acreditamiento, o es devolución, y en ambos casos se tienen que agotar todas las instancias respectivamente. Espero haber sido claro con esto. ¿Qué viene entonces ahora? ¿Qué viene? Yo lo llamo una parte de una opción de compensación de oficio, porque el impedimento en el veintitrés, primer párrafo, el impedimento está para el sujeto pasivo de la contribución, pero no existe restricción en el sujeto activo, que eso es lo importante, y el sujeto activo pues es la autoridad, y la autoridad puede llevar a cabo compensación de oficio, pero hay que partir las aguas, es decir, hay dos procedimientos, uno que estuvo hasta dos mil veintiuno, que que yo lo llamé, pues irte a tribunales y pelear esa esa cuestión, ese agravio que te impiden llevar a cabo la compensación, y y una serie desafortunada de de tesis, ya les mencioné dos, pero también unas tesis afortunada respecto de este tema, y ahorita me iré con ello, pero creo que hay dos preguntas, ¿me las pueden leer de favor, mi estimada? Aquí la tengo, ya, ya lo tengo, Cleita o Nayeli, fíjense bien, dice Martínez Crisantos, buenos días, esa misma aplicación de acreditamiento de IEPS aplica contra, de IVA contra IEPS, no mi estimada, ya no hay figura de compensación universal, este, tal vez apenas te sintonizaste a la charla, ¿no? Entonces, ya mencioné que la compensación universal, pues desapareció en dos mil dieciocho, ya no puede proceder esa compensación de IVA contra IEPS, y pregunta Jaime Vélez, ¿los pagos indebidos de cualquier impuesto se pueden compensar contra cualquier impuesto? Sí, sí, mi estimado, pero la autoridad lo niega, y te voy a decir ahorita los argumentos, con esta figura de la compensación, ¿sí? Te voy a dar un caso que pasó acá en Guadalajara, que lo ventilamos en la Comisión de Apoyo a la Creción Dependiente, yo saqué mis conclusiones, afortunadamente sí lo puede argumentar, y vimos que la autoridad está renuente a hacer eso, ¿no? Es decir, dices, ¿se puede aplicar compensación universal? Ella sí, tú no, es decir, voy para allá, voy a desarrollar ese tema, ¿eh? Si pagaste el doble de retención, sí lo entiendo esa parte, o sea, ya entendí que es un pago de un debido que puede ser por un error de dedo, un error de cálculo, que no implica que esa cantidad líquida que prevé la norma sustantiva, se la tengas que entregar por un procedimiento de la ley, fue un error, fue un error. Entonces, en mi opinión, le vamos a desaparecer mi estimado, que tú te preguntas, creo que es Javier, ¿no? Sí, Jaime, Jaime Vélez. Entonces, desaparece la etiqueta de impuesto que tiene, y se va a una cantidad que podrías aprovechar en una compensación universal vía la figura de la compensación de oficio. La autora sí lo puede llevar acá, y puede ser universal, y lo voy a explicar por qué. ¿Por qué me decía? Entonces, qué bueno que preguntaron, yo creo que ya no hay más dudas, mi estimada Nayelio Clarita, entonces, ya están con... Ah, bueno, aquí hay otra. Dice Martínez, me expliqué mal. Me refiero a que el saldo a favor de IEPS tendrá la misma mecánica de acreditamiento que el IVA. Bueno, el IEPS es muy particular. O sea, en el IEPS, creo que te dice que tienes que llevar a cabo compensación, pero contra el mismo impuesto. No hay posibilidad de hacerlo contra otros impuestos. Entonces, hay que atender lo que dice la parte del IEPS. Y además, no hay figura de acreditamiento aun y cuando fueras un contribuyente de ese impuesto, pero realizas dos actividades distintas. Te pongo el ejemplo de Papas Abritas, tal vez, ¿no? Que tiene su camioncito para distribuir el producto, y que le pone gasolina, combustible a ese vehículo, y que paga un IEPS, y que se lo desglosan porque es contribuyente, y ese saldo a favor de esa actividad en particular, de la compra del combustible, no puede llevarse a un acreditamiento contra el IEPS que causa por la venta del producto con alta densidad calórica. Entonces, ahí tienes que jugar con la parte del IEPS y atraerlo de clase a través del multi-IEPS, peras con peras y manzanas con manzanas. Es decir, solamente así. Entonces, es una mecánica muy especial. Espero haberte contestado a mi estimado Martínez Crisantos. Voy a poner aquí, que ya están contestadas las dudas. Bueno, hay otra. Sara Ivón, ¿se puede compensar un pago del indebido de un impuesto? Solo que el tipo de declaración era semestral y por error se presentó como mensual. Sí, voy para allá. Denme oportunidad. Voy a explicar esa parte de la compensación de oficio y del pago indebido también como tal. Entonces, permítanme tantito. Voy a aclararlo. Ya una vez que lo haya tratado del tema, entonces, vengan todas sus preguntas con todo gusto. Sí, denme oportunidad. Voy a ponerle ahí unos guiones. Hasta ese momento estamos completos ya en las preguntas. ¿Qué viene? ¿Qué viene como tal? Pero ¿qué viene en dos tiempos? Compensación de oficio. Es decir, no nos vamos a situar en el primer párrafo del Código Fiscal de la Federación. Si tienen sus leyes ahí a la mano, vayan y busquen ese ese fundamento y y cuenten párrafos y lleguen al quinto párrafo y podremos ver algo muy interesante, ¿no? Entonces, en esta cuestión, el quinto párrafo a partir de dos mil veintiuno, pues era la posibilidad de llevar a cabo esa compensación. Tú no como sujeto pasivo, pero propiciendo que la autoridad lo hiciera. ¿Qué es lo interesante? Porque en esta cuestión, ahí sí, así como está por distintos colores para que lo entendamos, si una autoridad tiene noticia de que tú tienes un saldo a favor, en lo que dicen las primeras líneas, ¿no? Independientemente si se lo solicitas a favor o no, también determina que tienes cantidades a cargo, es decir, tuviste la connotación de deudor y acreedor al mismo tiempo, pues entonces podrá llevar a cabo la compensación de oficio. ¿Y por qué lo digo así podrá? Porque dice la autoridad que es una facultad discrecional que ellos tienen. Es como si estuvieras este acostados en una maca y se rascaran la barriga y esa facultad discrecional no les apetece llevarla a cabo, ¿no? Así lo entienden ellos, cuando en realidad el juzgador en una tesis muy interesante que viene a continuación le dijo, esa facultad discrecional te dota de todo el imperio de la ley para que vayas en un momento dado y lleves a cabo la compensación de oficio. No es de que si quieres hacerlo o no, estás facultado para hacerlo. Entonces, aquí lo interesante de esta figura, si ha pagado de lo indebido, saldo a favor normal conforme al procedimiento de ley, pues es que la autoridad puede llevar a cabo la compensación de oficio. Interesante porque dice, lo puedo llevar a cabo ese saldo a favor contra las cantidades que tengas a pagar por adeudo propio, por retenciones a terceros, cuando éstas hayan quedado firmes, es decir, ya te la solicité, no me las has pagado, a lo mejor ejerzo un embargo, a lo mejor ejerzo una facultad de comprobación, una visita domiciliaria, te solicito que me los pagues, etcétera. Ya quedaron firmes, ¿no? Esas retenciones. Inclusive, la compensación de oficio que puede ser la autoridad puede llevarla a cabo contra créditos fiscales que previamente el contribuyente solicitó pagarlos a plazos. Y esos créditos fiscales puede ser un impuesto propio, puede ser un impuesto retenido. Entonces, puede solicitarle un pago a plazos pagando recargos y dependiendo del plazo son los recargos. Entonces, fíjense bien qué interesante, ¿no? Porque para contestar a los a los colegas contadores que preguntaron sobre ese pago indebido, les voy a contar una historia que sucedió en Guadalajara. Entonces, hace la consulta un colega de la comisión, dice, me equivoqué, así como me lo plantearon, me equivoqué, pagué de más a la autoridad. Y pagué de más, y entonces, como estoy presentando la declaración complementaria, de acuerdo al 32 del Código Fiscal de la Federación, esa declaración, pues es la última y tengo un saldo de lo, un saldo a favor por pago de lo indebido. Ya no tiene etiqueta. Es más, nunca tuvo etiqueta porque el procedimiento de ley, si tenía que pagarte 10 y yo por error, 10 mil, por cierto, y yo por error le aumento otro cero, son 100 mil, se fueron 90 mil pagados indebidamente. Me los tienes que devolver, pero no los quiero en devolución. Es decir, no paso por lo que dice el primer párrafo del artículo 22 que menciona que las autoridades fiscales devolverán las cantidades pagadas indebidamente. Yo no quiero que me lo devuelvas. Yo quiero que lleves a cabo la compensación de oficio de acuerdo al 23 quinto párrafo de esas cantidades pagadas indebidamente. Entonces, ahí es donde radica la inteligencia de jugar con este párrafo y con los que siguen, porque pues es el éxito que pueda tener esta eficiencia operativa que estoy planteando en este en este tema en lo particular, ¿no? Entonces, voy a leer más preguntas de Juana Soto. Si en una declaración anual un saldo a favor de ISR se marcó como devolución y luego mejor se quiere compensar, ¿se debe presentar una declaración complementaria y cambiar? Claro que tienes que hacer eso, ¿por qué? Tienes que manifestar la última voluntad. Entonces, por eso te te remití ahorita en la explicación al 32 del Código Fiscal que dice que las declaraciones que presente el contribuyente complementarias manifestarán su última voluntad. Entonces, tienes que hacerlo, mi estimada. Y si puede existir la posibilidad de que no lo quiero en devolución, lo quiero para compensar. Y ya le das la connotación, ya sea que elijas a través del primer párrafo del 23 en compensación contra cantidades a cargo de la misma naturaleza o te vayas a lo que estoy argumentando ahorita, que es el quinto párrafo, vía la figura de la compensación de oficio que hace la autoridad. Espero haber contestado, mi estimada Juana Soto. Por lo pronto, pues le ponemos aquí unos guiones que ya estamos, ya estamos hasta ahí actualizados. No sé si maneja en otra instancia, bueno, no sé en qué momento, mi estimada Nayeli o Clarita, me comentaron que están haciendo dinámicas con motivo de la, del mes del contador. No sé si sea el momento para aplicar una pregunta o hasta el final o ustedes me indican, por favor, ¿eh? Sí, man, sí, de una vez. De una vez. De una vez. Sí, sí, adelante. Diles, por favor, el aviso parroquial, qué es lo que tienes como regalo para este día tan importante para los que amablemente siguen la charla. Y yo ahorita diré la mecánica. Sí, por supuesto. Esta es una dinámica en la que maestro Gabriel va a realizar una pregunta y, bueno, van a tener que contestar a través del chat, ¿sí? Para evitar que uno conteste o se crucen las voces y para entonces ver al ganado. ¿Qué se va a ganar? Se va a ganar un cupón de descuento, cupón de descuento en línea. Este lo va a poder canjear por cualquiera de los eventos que tenemos en línea programados para los siguientes meses. Así que adelante, maestro. Muy bien, entonces esta cuestión que les voy a preguntar es, ¿qué artículo del Código Civil Federal menciona la compensación universal? Muy sencillo, para que se lo ganen de una vez. El primero que conteste, ahí estará. Ahí estará. Si van siguiendo la charla, no, es mal. Ese no es. Dije, Código Civil Federal, no Código Fiscal de la Federación. Sí, mi estimada Arceli, desafortunadamente te adelantaste. Hay que leer, hay que escuchar bien las preguntas. Otra vez, ¿qué artículo del Código Civil Federal menciona la figura de la compensación? Bueno, ahí tenemos ya a Carla Huerta, creo que fue la que contestó. Bueno, mi estimada Nayeli o Clarita, yo nada más me regreso, hago una pequeña pausa, me regreso para corroborar que haya contestado correctamente y ya usted le da el seguimiento, ¿no? Usted nos indica quién es la ganadora o ganador de esta dinámica, de acuerdo a la pregunta que realizó. ¿Qué artículo es? Yo lo que vi que contestó rápidamente y lo hizo acertadamente es Carla. Ahora, efectivamente, el artículo 2185, yo te digo, quedó la evidencia, Carla G. Huerta. Carla G. Huerta. La que se lleva el cupón, sí, correcto. Muy bien, pues felicidades a la contadora Carla Huerta por haber contestado correctamente esta dinámica. En breve una ejecutiva se comunicará con ella para darle la mecánica de su... Correcto, qué bueno que están ahí presencia en la charla, eso es importante, tengo 170 participantes, 167 ya se cayeron tres soldados, pero no importa. Al final tengo una buena, le ganó, porque inmediatamente también alguien lo contestó con fracciones de segundo, ¿no? Este... Excelente, felicidades. Excelente, excelente, qué bueno que están presentes. Creo que hay otra pregunta que me voy a dedicar a contestar. Enrique J. Gutiérrez, los remanentes de saldos a favor, ¿cómo se actualizan para efectos de la compensación? Bueno, ese te lo menciona el 23, mi estimado, del Código Fiscal. Entonces, si tú aplicas un remanente, habría que ver ese remanente y actualizarlo en el transcurso del tiempo hasta cuando lo vayas a aplicar. Es decir, creo que también la referencia está en el 17 del Código Fiscal de la Federación. Esa manera de actualizar las cantidades que tengas a tu favor por el transcurso del tiempo. Entonces, voy a suponer que en mayo generas el saldo a favor y lo vas a aplicar hasta el mes de octubre. Bueno, pues entonces, considera la actualización de esa cantidad si es que no hayas aplicado o la aplicaste ya hay que tener un remanente desde el mes en que haya sido la aplicación y hasta cuando lo vayas a volver a aplicar por el transcurso del tiempo, con factores de actualización. Así se aplica a mi estimado. Es el 23, 17 también. Pero, ¿por qué te meterías en problemas con la autoridad si al final del camino es una...? Vamos, te voy a poner la analogía de la peria fiscal, Alberto Gómez, para que no tengas miedo en llevar a cabo la actualización de los remanentes. Porque en materia de declaración anual voy a hacer una pequeña salida, una tangente del tema para que entiendan que no deben tener temor de aplicar lo que dice la norma. Están en su beneficio. ¿Qué pasa con las pérdidas fiscales pendientes de amortizar? Tengo que actualizarlas. Entonces, el mismo formato de declaración anual en personas físicas que se tardó, por cierto, en salir ese apartado o habilitarlo. La autoridad mencionaba textualmente pérdida fiscal pendiente de amortizar y luego tenía otro campo que decía actualización de la pérdida o remanente actualizado. Ahí está la posibilidad de llevarlo a cabo. No es que te metas en problemas. ¿Por qué? Es a lo que tu derecho te conviene. Y esa actualización, si procede conforme a la norma y lo está haciendo de una manera correcta, adelante, no tiene ningún problema. Alfonso de Santiago dice, tengo una resolución del tribunal a favor respecto de multas pagadas ante el SAT. Pero son multas, ¿no? A partir del camino. ¿Debo solicitar devolución o puedo solicitar la compensación? Son multas. Yo creo que aplicaré la devolución. No creo... O sea, son multas, no son impuestos. O sea, ahí son sanciones respecto de infracciones. No creo que puedas aplicar ese saldo a favor en compensación. O sea, no lo creo, honestamente. Pero habría que explotar la posibilidad. Chiqui, chicle y pega, como dicen en el refrán coloquial, ¿no? Entonces, mi estimado Alfonso de Santiago, contémplalo, consultalo a lo mejor con un... con un abogado fiscalista que te diga si es posible y yo, en mi opinión, no podría llevarlo a cabo porque no vienen de un mismo impuesto, vienen de sanciones. Respecto de infracciones que cometes. ¿Ok? Bueno, voy a continuar entonces. Felicidades a Carla que se ganó ese cupón. Sigan atentos a las demás charlas. Seguramente, yo creo que tendrán otras cuestiones de regalo que hacerles. ¿Queda claro entonces esta figura en la compensación universal? Bueno, ¿en qué momento es exigible una contribución? Porque les mencioné que las retenciones, cuando quedan firmes por cualquier motivo, pues también podrían ser sujetas de llevarse a cabo en compensación de oficio. Y ahí dice que en materia fiscal te pueden exigir un crédito. Te pueden exigir el crédito y está facultada la autoridad para hacerlo, para su cobro puede llevar a cabo este... embargos para ello. Y puede ser hasta nada más... Bastará con que la autoridad te notifique ese crédito fiscal, la resolución, debidamente notificar al particular y en ese momento ya se exigirá. O sea, punto. No le busquemos más... más vueltas al asunto. Entonces, esas retenciones pueden quedar firmes por cualquier motivo. Sara Ivón pregunta, presenté mi consulta del pago de los individuos ante el SAT y me comentaron que tenía que presentar mi complementaria de la declaración tipo normal como sin efecto la obligación. Después tenía que presentar mi devolución de impuesto, ya que no me dejaron compensar. Es que no puedes llevar a cabo tú la compensación. A lo mejor no he sido claro, el veintitrés primer párrafo dice que la compensación que tú harás tiene que ser de la misma naturaleza del impuesto y como es un pago de endebido no es la misma naturaleza del impuesto. Por eso usted dice la autoridad, pide la devolución. Y es lo que estoy ahorita advirtiendo en el tema de que tendrías que irte a litigio y en el litigio decirle a la autoridad esa cantidad yo no puedo compensarla. Tú me lo imposibilitas de acuerdo al primer párrafo. Pero en tu instancia del quinto párrafo tú puedes llevar a cabo la compensación de oficio de mis cantidades a cargo, las retenidas y los créditos fiscales que tenga autorizados a plazos y que no los haya podido pagar. Entonces es lo que estoy explicando a mis estimados. No se me adelanten. No se me adelanten. Marco Zavala, el saldo a favor de IVA lo puedo compensar contra un crédito fiscal determinado podría ser otro impuesto. No, Marco. No, Marco. No sé si vas llegando a la charla. Ya lo expliqué esa parte. Ya no existe la posibilidad de la compensación universal. Estoy viendo la compensación de oficio que sí puede ser la autoridad y que tendrías que propiciar. En esta cuestión de esa compensación de oficio yo tengo que irme una litigio tengo que irme un litigio con la autoridad. ¿Para qué? Con el consabido análisis del riesgo que puede esto implicar. Es decir, te voy a dejar de pagar. Posiblemente uno tenga montos para garantizar el crédito fiscal. Y me voy a ir a pelear contigo y a lo mejor hasta me cancelas temporalmente certificado de uso digital. Pero tengo que propiciar en el litigio hasta dos mil veinti dos mil veintiuno antes de una reforma importante en materia del veintitrés del código fiscal. tenía que propiciarlo el litigio y decirle a la autoridad oye autoridad esa figura de la compensación esta tesis en particular dice que tú puedes llevarla a cabo tú puedes llevarla a cabo porque tú conoces que tengo un saldo a favor y que tengo un saldo a cargo y no se trata de una cuestión de un trato desigual es decir yo concurro como deudor y acreedor el mismo tiempo contigo y te faculta el propio procedimiento del veintitrés a que lleves a cabo compensación de oficio entonces por lo tanto estás en tu ejercicio o tu facultad económica coactiva llévala a cabo no te demores en hacerlo no me devuelvas el saldo a favor de pago del indebido no me devuelvas el saldo a favor porque lo que quiero llevar a cabo es la compensación pero les estoy hablando de un proceso de litigio se están peleando en este momento con la autoridad o se estaban peleando porque tengo que hablar lo pasado porque ya la reforma de los veintidós fue distinto entonces qué bueno que lo cambiara entonces permítanme tantito nada más tratar de desahogar todo para poder contestar sus preguntas porque se me están adelantando voy a contestar esta última nada más Gabriel Olivares si tengo un saldo a favor de IVA en enero y en febrero compensa una parte no puedes compensar Gabriel ya lo aclaré ya con las nuevas reformas a partir de dos mil diecinueve la eliminación de la compensación como una opción en artículo seis te impide compensar y además no puedes hacerlo la compensación si pudieras en todo caso no pudieras hacerlo hacia adelante había una posibilidad hacia atrás y ese criterio también desapareció entonces no puedes llevarlo a cabo tienes que acreditar y tienes que acreditarlo hasta agotarlo la figura correcta es el acreditamiento es el acreditamiento este ya lo demás que tú planteas no cabe dentro de la posibilidad este es figura de acreditamiento y compensación tú no la puedes hacer y estoy explicando esa parte de la de oficio que la autoridad sí puede llevarlo a cabo bien está esta tesis pero luego también está otra tesis que habla sobre esta cuestión déjenme mostrársela aquí está porque la autoridad dice que es una facultad discrecional me siento muy a gusto no quiero llevarlo a cabo te impido que lleves a cabo la compensación te obligo que me solicites en devolución me demoro en las devoluciones intencionalmente entonces te propicio un desfalco en tu flujo financiero y yo me la vivo alegremente y ese litigio en el cual me estoy peleando con la doctora le estoy diciendo tú llevas a cabo compensación de oficio contra mis cantidades a cargo las retenidas y créditos fiscales y yo te estoy informando en este proceso de litigio dice la tesis que tengo un saldo a favor que quiero que tú llevas a cabo en compensación entonces la tesis le dice que esa facultad discrecional que la autoridad entiende que si la quiere hacer o no no es cierto como tiene que entender se le facultó para que pudiera llevar a cabo la compensación de oficio y más cuando el contribuyente le informa que tiene un saldo a favor de tal fecha con tal folio de tal declaración de tal periodo y le está informando que este saldo a favor desea que la autoridad lo lleve a compensación de oficio la trata de obligar a que haga es una prerrogativa que tiene la autoridad pero que el contribuyente ya le está diciendo tengo saldo a favor ya no te hagas pato en pocas palabras lleva a cabo la compensación de oficio y es más la última la última oración de esta de esta tesis aunque es aislada lamentablemente y es un tribunal de menor jerarquía un tribunal colegiado de circuito el juzgador inteligentemente dijo esa facultad discrecional que tienes se torna obligatoria y se torna obligatoria porque el particular ya te hizo del conocimiento y te lo demostró que existe un saldo a favor que quiere compensar y por lo tanto te está solicitando que lo lleves acá nuevamente les repito estoy en un proceso de litigio y en esa cuestión con este precedente le dice a la autoridad deja de ser discrecional tu actuar se torna obligatorio y debes de llevar a cabo forzosamente la compensación de oficio y el juzgador remata inteligentemente la sentencia la tesis dice si no vas a llevarlo a cabo debes ineludiblemente pronunciarte sobre la procedencia de tu actuar es decir no quieres llevar a cabo la compensación tienes que tienes que exponer tus motivos tus razones y tus fundamentos legales para no hacerlo entonces yo lo llamo es tener el mango agarrado por el sartén pero también tener un haz bajo la manga porque si la autoridad pretende llevarse esta tesis que le fue desfavorable a otra instancia superior tú ya tienes otro agravio otro haz bajo la manga porque la autoridad nunca manifestó el por qué no quiso hacer la compensación estando obligado a hacerlo no sé si me voy a entender con esta parte entonces estoy en ese proceso de litigio ya analizando con el abogado fiscalista las posibles consecuencias de irme a pelear con la autoridad para que ella haga la compensación que se torna en cierta forma universal porque ella sí lo puede hacer ¿sí? creo que con esto ya contesto todas las preguntas que me han estado formulando ¿no? porque esa compensación de oficio pues es lo que prevén que tú que ella sí puede hacerlo y ella no tiene la negativa para llevarlo a cabo tú sí el impedimento está desde 2019 en el primer párrafo del código fiscal de la FED bueno viene afortunadamente una reforma en 2022 en materia de la compensación de oficio se incorporan más párrafos pero lo más importante es porque entró porque entró una llamada y me mandó el mensaje que había suspendido el audio de la charla Zoom ¿sí me siguen escuchando? sí lo escuchamos correctamente perfecto bueno a ver a cuánto me dura la batería del celular ya la está viendo peligrosamente descargada esta compensación de oficio que puedes seguirla llevando a cabo es decir todo lo que tú tengas a favor sea de remanente sea de pagos indebidos sea de cantidad determinadas conforme un procedimiento de la ley pues ahora ya no tienes que irte a pelear con la autoridad así lo voy a plantear no tienes que irte a pelear en un litigio en los tribunales puede la autoridad sexto párrafo llevar a cabo facultades de comprobación y esa facultad de comprobación puede ser una revisión de gabinete puede ser una visita domiciliaria puede ser una revisión electrónica en donde te determina cantidades a cargo que tú tienes y puede darse cuenta que tienes cantidades a favor y al ejercer las facultades de comprobación surte un procedimiento muy interesante te inician las facultades se levantan las actas correspondiente hace el desarrollo de la facultad de comprobación determinas cantidades a cargo la autoridad tú le demuestras antes de la última acta parcial o del oficio de notificación de observaciones que tienes cantidades a favor y que quieres que la autoridad lleve a cabo compensación entonces aquí lo interesante de esta reforma es que te traes el efecto de irte a pelear al tribunal ya te lo traes a una instancia en la cual sí puedes actuar sin temor a que haya cancelación certificada de sello digital y todo eso que sí puede hacerlo en cualquier momento de la operación pero ya estás en un proceso en el cual te quieres regularizar puedes acceder a la ley federal de derechos del contribuyente para efectos de reducir las multas y es lo que se torna interesante esto es esta reforma artículo 23 se le incorporan el sexto séptimo octavo muchos párrafos ahí a ese a ese artículo en lo particular y lo interesante es sexto párrafo fíjense bien se los voy a leer sin perjuicio del quinto párrafo que es la compensación de oficio contra cantidades a cargo retenidas y créditos fiscales los contribuyentes que estén sujetos a un ejercicio de facultades de comprobación de acuerdo al 42 fracción segunda y tercera del código podrán corregir esa situación fiscal en ejercicio de facultades de comprobación entonces aplicando las cantidades que tengan derecho a recibir en términos del 22 saludos a favor contra las cantidades omitidas o contribuciones omitidas y los accesorios y entonces después te manda un procedimiento de miscelánea en la miscelánea pues te dice oye pues debes de garantizar el interés fiscal si no lo garantizas no te van a aplicar la compensación de oficio y además si conveniaste a los créditos fiscales a plazo pagos pues se cumplido para que pueda llevar a cabo yo la compensación de oficio palabras más palabras menos eso dice la miscelánea y viene más adelante no se preocupe pero lo interesante entonces del sexto párrafo es que te posibilita para que en ese ejercicio facultades de comprobación ahí le digas mira aquí quien me silenció mi estimada Clarita un accidente maestro ah gracias ya no quiere que dé la charla no 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 para nada adelante no sé en dónde me quedé estaba explicando esa esa cuestión favorable de la facultad de comprobación la regla 2311 que es a donde la clausa la habilitante me manda para que atienda lo que dice pues es garantizar el interés fiscal de entrada y y pagar puntualmente los créditos fiscales que tenga mi caro entonces ahí la autoridad de entenderá que si tienes interés en corregir tu situación fiscal y por lo tanto puede proceder con la compensación de oficio bueno pero siempre hay algo ahí que nos impedirá o sea es como el prietito en el arroz si me permitían esa esa expresión coloquial no dice el doceavo párrafo de ese 23 que fue un párrafo adicionado a partir de 2021 y entra en vigor a partir de 2022 que no se considera que la autoridad inicia facultades de comprobación cuando solicite datos informes documentos adicionales es decir compulsas casi una compulsa necesarios para determinar las cantidades susceptibles de aplicarse en términos del sexto párrafo es decir yo tengo que ir a preguntar no te creo tengo que hacer una compulsa con un tercero para ver si es cierto que pagaste ciertos servicios ciertos productos hay materia en ello está registrado en el estado de cuenta todas esas cosas absurdas que pide la autoridad para determinar el mundo dado si esas cantidades son reales y son susceptibles de llevar a cabo una compensación de oficio entonces este es el pretito en el arroz siempre hay algo ahí que te dola las manos cuando ya ves el camino hacia adelante ves la luz al final del túnel siempre hay algo que te quiere regresar entonces yo lo veo muy desafortunado que la autoridad en este momento diga oye yo todavía no ejerzo facultades de comunicación yo lo único que estoy pidiendo son datos informes respecto de tu situación y en todo caso cuando yo termine esa compulsa que por regla creo que les dan seis meses para llevarla a cabo a la conclusión pues ya te perjudiqué si tú te querías compensar de oficio esas cantidades yo todavía no determino si sean ciertas entonces esto es lo único malo que le veo a esa parte de la figura de la compensación porque echa a perder todo eso bueno que estás tratando de propiciar y digo tratando de propiciar porque últimamente a la autoridad le da por hacer en lugar de facultades de comprobación facultades de gestión que son distintas ¿no? y una facultad de gestión no es un no es un acto como tal un acto administrativo de molesta al contribuyente es una invitación dicen ellos a que te regularices no puede ser susceptible de de irse al amparo respecto de esa situación porque no es un acto definitivo se sobreseen los amparos por consiguiente entonces es un es algo que les ha arredituado mucho esta facultad de gestión también puede ser que te digan oye no me checa la parte del IVA por ejemplo que estás reportando en cada pago definitivo con la con los comprobantes de los FIDs que es emitiendo con el con la forma de pago pago una sola exhibición con el método de pago una sola exhibición nunca te va a checar o sea porque el IVA su esencia no es de vengado el IVA es flujo efectivo entonces ya demoró en el tiempo esa instancia intencionalmente para seguir con esa latencia en la parte de que el contribuyente se enfade y le piden devolución a las cantidades y las pueda demorar entonces creo que esa es la táctica dilatoria que yo estoy apreciando en este párrafo y que desafortunadamente digo bien echada al traste a lo mejor el sexto séptimo párrafo que son los interesantes no en esta materia la compensación universal octavo párrafo fíjense bien yo puedo presentar en esa instancia de esa facultad de comprobación una visita domiciliaria por ejemplo yo puedo presentar a partir del día vil siguiente a que resulta efecto el oficio de observaciones que la autorea haga la compensación de oficio le puedo solicitar eso se levanta la última acta parcial en ese momento lo tengo que hacer no después y hasta dentro de 20 días hábiles posteriores a que concluya el plazo que sería el 48 fracciones sexta o séptima de este en caso de que se levante el acta final de visita domiciliaria entonces hay cuestiones de temporalidad hay que aplicarlas correctamente me queda claro entonces que en esa visita domiciliaria van a levantar el último acta parcial antes de que lo hagan ahí tengo que pedir al siguiente día hábil la cuestión de esta solicitud de compensación de oficio ¿estamos? ¿qué restricciones va a tener la compensación de oficio? ¿qué restricciones? séptimo párrafo para que estén muy atentos no le será aplicable esa compensación de oficio aquellas cantidades que previamente hayan sido solicitadas en devolución tienen que hacer un análisis mis estimados contados colegas si eligieron en IVA por ejemplo si eligieron la figura de la evolución o en ISR la figura de la evolución no lo podrán llevar a cabo en compensación entonces desafortunadamente a menos que presenten claro está una declaración complementaria oye ya se modificó mi situación originalmente te lo había pedido en devolución pero ahora es compensación y la última declaración en la que prevalecer o aquellas cantidades cuando deriven ¿te puedo encargar el micrófono mi estimada Danieli o Clarita por favor que lo silencien por favor entonces aquellas cantidades que deriven de una resolución emitida en un recurso administrativo o una sentencia emitida por el órgano jurisdiccional para contestarle a mí a mi amigo que decía o que pretendía las multas que tumbó ese crédito llevarlo a cabo en compensación yo creo que no puede aquí está el impedimento ni tampoco dice la última oración que está en dorado dice de igual manera esta opción no será aplicable en la compensación de oficio tratándose de remanentes de saldos a favor del impuesto de valor agregado que hayan sido acreditados previamente porque alguien me preguntó oye yo apliqué un acreditamiento me queda un remanente lo quiero compensar no aquí está el impedimento primer impedimento primer párrafo tú en lo particular sujeto pasivo de la constitución no puedes compensar está claro propicias el acto administrativo el acto de visita domiciliaria y en ese propiciar ese acto es la autoridad quien sí puede llevar compensación de oficio pero aquí están las restricciones que debería de observar muy puntualmente para que entonces yo no tenga ningún problema en esa compensación de oficio bueno esta cuestión ya es materia de IVA entonces aquí es donde voy a resolver todas las dudas que me plantean mi estimada Clarita Jacobo Nayeli ahora sí estimados ya una vez que les agoté el tema haciéndoles ver que hasta 2021 tenían que irse a pelear con la autoridad para propiciar que llevar a cabo la compensación de oficio y a través del uso adecuado de tesis o a partir de 2022 en un acto de facultades de comprobación visitas domiciliarias revisiones de gabinete revisiones electrónicas pudiera dentro de esa facultad de comprobación también antes del último acta parcial propiciar que la autoridad compense de oficio esas cantidades vengan todas sus preguntas aprovechemos ahorita si hay alguna este por favor házmelo saber mi estimada Clarita Jacobo en lo que le doy un sorbo al agua ahorita es cuando tienen que preguntar mis estimados ahorita es cuando ya les di el argumento ya tienen más noción y ya sus preguntas ya tendrán mayor efecto pues y tendrán una mejor respuesta para todos ustedes hasta el momento no hay preguntas maestro a menos de que algún participante desee abrir su micrófono lo puede hacer si claro porque no me gustaría avanzar en ese tema porque ya es la cuestión que lo particular en esa figura de la compensación del 2185 del código civil federal pues ya tuvo una repercusión en materia de IVA y es otra cuestión distinta a la figura de la compensación de oficio o la figura en su momento que fue la compensación universal de otros tipos de impuestos aquí ya es distinto el tratamiento o el enfoque que le voy a dar por eso hago una pequeña pausa tenemos 188 participantes es momento para aprovechar todas sus dudas que con todo gusto ¿sí? José Gerardo dice doctor entonces los pagos indebidos aun y cuando el formato de la aclaración permite hacerlo es improcedente si lo hace el sujeto pasivo no mi estimado José Gerardo no es improcedente no es improcedente el problema es que la autoridad lo malinterpreta y te impide hacerlo es decir no es un procedente porque es un derecho que tú tienes ya sea que te lo devuelvan ese pago de lo indebido artículo 22 primer párrafo las autoridades fiscales deberán devolver las cantidades pagadas indebidamente y las que procedan conforme a la ley o el 23 que tú puedas llevar a cabo compensación de tus cantidades a favor pero si fuera que lo quieres compensar no lo lleves a la instancia que es donde la autoridad dice aquí está cerrado el procedimiento y es por eso que se niega mucho no lo lleves a la instancia de la aplicación del primer párrafo del 23 del código fiscal llévalo a la instancia del sexto séptimo octavo y los demás párrafos del mismo 23 es decir que la autoridad haga la compensación tú no puedes hacerlo entonces ahí será otro otro escenario distinto y te permitirá llevar a cabo la compensación Matilde pregunta tengo un saldo a favor de ISR que es 2020 y tengo por pagar ¿puedo solicitar la compensación de oficio? claro que lo puedes hacer claro que lo puedes hacer pero tienes que propiciarlo lo vas a solicitar seguramente en un caso de aclaración te lo van a negar ya no por seguro te lo van a negar es una facultad discrecional te lo dice la autoridad con un saldo bueno yo me acuerdo de una historia pongan mucha atención porque al buen entendor pocas palabras yo me acuerdo de una historia de un contribuyente que no tenía para pagar en su totalidad una contribución a su cargo y que entonces le preguntó al CONTA ¿cuánto tenemos para pagar para las retenciones de ISR? o del ISR pues nada más tenemos 10 mil pesos ¿y cuánto es la cantidad que se adeuda? 15 mil bueno pues hay que pagar temporalmente estos 10 mil porque tengo la intención de quedarme con la autoridad viene un viene una cartita de exhorto que te regularices el CONTA y el empresario se les pasó el plazo no lo hicieron viene una solicitud requerimiento de esa cantidad que se dé porque hay cruces de información el CONTA y el empresario no sé qué les pasó no hicieron caso y viene la facultad de comprobación la visita domiciliaria dice me debes aquí vengo a cobrarte lo que debes y aparte va la multa tal vez si lo recargas de actualización porque pagaste indebidamente no lo hiciste de una manera correcta ahí tienes tu facultad de comprobación la persona que tiene el micrófono encendido por favor apague entonces ahí tiene esa facultad de comprobación que yo propicie para que pueda llevar a cabo la autoridad la compensación de ese saldo a favor y ese contra el IVA porque ella sí puede hacerlo cantidades que tengas a cargo contra las cantidades que tengas a tu favor Luis Candelario fíjense qué bonito recibir este tipo de comentarios dice excelente webinar doctorante felicidades por ser día del contador público gracias por compartirnos la experiencia y conocimientos Luis Candelario bueno gracias mi estimado Luis Candelario qué bonito esta parte entonces si ya no hay más dudas respecto de esa compensación de oficio me gustaría abordar el tema del IVA ya para irnos despidiendo de esta charla y y qué bueno que se permitieron estar aquí presentes no entonces bueno voy a hablarles en esta cuestión de esos actos civiles en los cuales pues los contribuyentes entran en esa dualidad de deudor y acreedor al mismo tiempo y que y que deciden por voluntad propia llevar a cabo ya sea un convenio un contrato de compensación aplicar la figura extintiva de una obligación y el y el interés del acreedor que es satisfecho y darle la connotación en la parte del IVA porque el IVA es en base a y hasta antes de la desafortunada jurisprudencia de hace como más de una semana existía la posibilidad aún y cuando tribunales de la misma jerarquía tribunales colegiados de circuito se hayan peleado en cuestión de de la resolución y unos hayan dicho que sí y otros que no pues se podía llevar a cabo esa compensación de esas cantidades adeudadas y darle la connotación en la parte del IVA cumpliendo la parte del flujo sobre todo en el artículo 1B ¿no? que es el que voy a tratar este asunto ¿no? esta cuestión sale un sale un artículo muy interesante en esta página el contribuyente MX en el cual pues alguien manifestó esa experiencia propia muy interesante por cierto hay que leer el artículo se los recomiendo y dice que el SAT debe de devolver el IVA aunque los FDI se paguen como compensación es decir regla 271 29 en la actualidad fracción segunda si no me equivoco esa regla formas de pago formas de extinción de una obligación y como tal es la 17 la compensación entonces lo que no está prohibido está permitido ¿no? es un principio general del derecho y en esta cuestión la autoridad no tendría por qué poner ningún impedimento a que entre particulares lleven a cabo la extinción de una obligación vía la figura de la compensación está previsto por los códigos civil general artículo 21 85 ¿verdad mi estimada Carla? tú que estuviste bien atenta entonces en ese contexto se presenta esa solicitud de evolución que lleva una connotación detrás de la aplicación de la figura de la compensación y el SAT dice de lo que me está solicitando en devolución un millón quinientos cincuenta y tres mil pesos es ese artículo te voy a negar parcialmente bueno te voy a autorizar parcialmente la devolución y te voy a negar doscientos sesenta y tres mil doscientos ¿por qué lo hago? porque en el CFDI que tiene la forma extintiva de la obligación la forma de pago compensación pues no abusaste fíjense bien dice el SAT argumento que negó parcialmente el saldo a favor solicitado porque fue mediante la figura del acreditamiento del IVA mediante la figura indebida y que ese IVA que fue traslado por un credo se pagó a través de la compensación entonces dice no yo entonces me cuestionaría por qué existe esta regla entonces o por qué en el manual del 3.3 o 4.0 existe esa cuestión de esa regla en particular de esa figura extintiva de la obligación se corta mucho el audio tengo un problema ya con el celular con la batería y no sé si alcanza lo tengo que decir ¿no? este sí es lo que estoy tratando que es un amador esa parte la estoy desarrollando en el argumento entonces es increíble que la autora diga que no que es indebido utilizar la figura de la compensación ahí está prevista es la 17 por cierto 17% entonces consecuencias en tribunales ahí va tres doritos antes ¿qué sucede tres doritos antes? tres doritos antes viene un análisis de un tribunal respecto de un de una de alguien que recurrió al amparo y en esa se la concedió y dijo que la compensación entre contribuyentes es un medio de extinción y no está prohibida para considerarse como efectivamente pagada dicha contribución y tiene un razonamiento lógico bien bien fundado porque la cuenta por cobrar de acuerdo a la NIF incluye los impuestos inherentes también que se trasladaron en su momento entonces la cuenta por cobrar no es la la prestación del servicio cinco mil también abarca lo que yo trasladé de impuesto yo tengo que cobrarle cinco mil ochocientos pesos y me paga cinco mil ochocientos y tiene un efecto de acuerdo al artículo uno ve de una causación del tributo pero también de un acreditamiento como tal hay una asimetría fiscal bueno es lo que dijo o esa intención tuvo el tuvo el juzgador en ese criterio jurídico no existe ninguna provisión en el caso contempla el código civil y y debe ser acreditable el efecto y el efectivamente pagado es decir y el efectivamente trasladado y el efectivamente causado en virtud de que esa operación extingue una obligación y la cuenta por cobrar también es el importe del impuesto uno ve por cierto del IVA así lo prevé entonces ese artículo uno ve nos marca la pauta que cuando el interés del acreedor se encuentra satisfecho por cualquier medio de extinción de la obligación se actualiza las hipótesis de la causación o los acreditamientos esta tesis así lo plantea bueno desafortunadamente bueno creo que hay algo más déjeme ver justificación de la interpretación sistemática del artículo uno ve quinto fracción tercera treinta y cuatro de la ley del IVA así como veinte primer párrafo del código fiscal de la federación se colige que no exigen que cuando el pago de la contraprestación se haga en bienes o servicios el impuesto traslado deba cubrirse indefectiblemente por separado y inefectivo entonces no está esa posibilidad de hecho sigue sin estar esa posibilidad sigue sin estar esa posibilidad y por lo tanto esa figura estentiva de la compensación surtió pero no los efectos en la causación y en el acreditamiento como tal una pregunta dice Ángel si me lo permite referente al tema de la compensación en el caso de noviembre bueno ya ahorita no la voy a leer se está agotando mi batería no sé si alcanza a terminar si agoto el tema que estoy tratando y me aguanta la batería con todo gusto te la resuelvo entonces queda pendiente esta pregunta por eso di espacio para que lo pudiera formular bueno entonces esta cuestión quiero aclarar no es que no te la quiera contestar es el problema de mi batería en mi celular donde estoy transmitiendo y quiero votar ese tema para que se vayan ya completos con la explicación ya vamos a terminar tres duritos después viene una contradicción de criterios en donde dice que en ese impuesto al valor agregado la compensación civil 21.85 no es un medio para pagar a caray si no estoy pagando estoy llevando a cabo una forma de distinguir una obligación pero que curioso este criterio porque dice en la parte de la causación prevalece esa extinción de la obligación pero no se cumple la parte del pago efectivo que menciona el quinto fracción tercera de la ley del impuesto al valor agregado que curiosos son nuestros señores juzgadores entonces viene esta contradicción viene a dar contraste a la tesis anterior la autoridad en su máximo órgano que es la segunda sala es decir recoge ambos criterios que se contradicen y la segunda sala otra vez esa segunda sala emiten la jurisprudencia ya por la nueva mecánica de crear a partir de un precedente de una tesis aislada emitir una jurisprudencia con el voto de ocho ministros entonces dice efectivamente el razonamiento que debe prevalecer es el que la compensación de la compensación civil no es un medio para pagar el impuesto correspondiente y mucho menos da pie a una solicitud de saldo a favor o acreditamiento fíjense nada más que qué forma de pensar porque el criterio jurídico de esa segunda sala dijo lo dijo veladamente la compensación civil no es un medio de pago del impuesto al valor agregado ni puede dar lugar a una solicitud de saldo a favor o acreditamiento pero no dijo nada respecto de que tampoco se debía de causar en esa simetría fiscal que debe de existir entonces también debió haber invalidado la parte de la causación pero no lo hizo nada más se enfocó en la parte de la figura del acreditamiento dejó viva la causación y nos va a orillar a una situación ilógica inútil y administrativamente complicada de estar teniendo que hacer flujo de efectivo necesariamente para poder después esa cantidad que la la forma de extinción no abarcó hasta ese hasta esa esa cantidad tener que estar haciendo el cruce de flujo efectivo para poder acreditar efectivamente ese impuesto y ya derivado del procedimiento que marca la ley si te resultara saldo a favor solicitarlo en en a favor o llevártelo a cabo lo que ya les expliqué la compensación de oficio entonces es un es una jurisprudencia muy desafortunada respecto del tema si no es una forma de pago del tratamiento pero si se entiende que las el momento del de lo efectivamente cobrado pues a pie a que si se considera la causación no así el acreditamiento entonces caray no quisiera estar abonando entonces es una cuestión ya muy desafortunada del del tribunal nada más se centró en negar la parte del acreditamiento a donde nos orilla toda esta contradicción de tesis ya resuelta en un en una máxima instancia a que forzosamente exista un flujo de efectivo conforme al artículo cinco fracción tercera para efectos del acreditamiento y para efectos de la causación la conservan en la parte del artículo uno entonces es muy desafortunada se aisló por completo la hermenéutica fueron muy estrictos en su aplicación del criterio del uno se les olvidó que toda interpretación que debe ser un juzgador de una manera hermenéutica y cuidando los derechos de los contenidos así como los que tienen la autoridad de recibir esa cantidad entonces esta cuestión muy desafortunada conclusiones para proceder a contestar las preguntas hay que analizar a conciencia la figura de la extinción de la compensación ya con con esta tesis jurisprudencial muy desafortunada porque solamente da el efecto de la causación en el artículo uno pero no te permite el acreditamiento porque no has cumplido dicen ellos los jugadores con el artículo cinco fracción tercera entonces es una cuestión muy desafortunada yo creo que más que nunca esa figura de la compensación de oficio que tengo que propiciar en el acto administrativo de facultades de comprobación pues me va a permitir eficientar me va a permitir eficientar mis flujos financieros pero pues está la restricción del artículo del párrafo séptimo del veintitrés del código fiscal del octavo también cuando tal vez en esa discrecionalidad que tenga la autoridad diga sí está bien pero antes de que te ejerza facultades de comprobación primero hago compulsas para determinar si es cierto lo que me estás diciendo entonces voy a echar al traste esta figura de eficiencia operativa pero ahí está la posibilidad es compensación de oficio y solamente la autoridad puede llevarla a cabo ¿sí? hay que contemplar algo adicional aquí es momento oportuno para que se lo digan si van a compensar de oficio también consideren que tienen que garantizar el interés fiscal o que pueden ser sujetos a una restricción temporal o cancelación temporal del certificado o alguna otra relacionado con las facultades de gestión o de comprobación de parte de la autoridad de los artículos 79, 81, 83 y creo que es el 34 si no me equivoco si me equivoco perdón pero tiene que estar por los 34 de las facultades de gestión entonces hay que contemplar también eso y pues bueno antes de pasar a las preguntas y antes de que se me acabe la batería pues aquí están los datos de contacto y ahora sí voy a leer las preguntas ¿sí? ahora sí le contesto Ángel dice si referente a la compensación dice en caso de noviembre de 2022 pagué de más IVA es un pago de lo indebido ¿estamos de acuerdo? entonces hay que presentar una declaración complementaria te va a orillar el formato electrónico te va a orillar a que digas a favor ya no va a decir pago de lo indebido ¿sí? pero ese es un pago indebido como tal que tú puedes optar mi estimado por pedirlo en devolución artículo 22 o compensarlo de oficio de preferencia párrafos quinto, sexto, séptimo y octavo ¿sí? adelante entonces ahí está contestado ¿no? y lo puedes utilizar para pagos posteriores que tengas a carlos sobre todo en IVA pero IVA tendría que ser bajo la figura de la compensación de oficio que hace la autoridad porque IVA tú no puedes hacerlo esa figura se llama acreditamiento de devolución de impuestos ¿sí? ya te contesté tu pregunta Jesús Amador entonces si aplicamos compensación para extinguir una obligación ¿tendremos que enviar el IVA a gasto? no mi estimado el IVA tiene su tratamiento contable es un impuesto indirecto es en la parte de IVA pendiente de acreditar lo que tienes que hacer pues es un cruce de ahí de las de cheques o transferencias para darle el efecto fiscal del acreditamiento pero el descargo las normas de información financiera son claras o sea hay que hacer un registro de una devengación contable un IVA pendiente de acreditar un IVA acreditable que tendrá su efecto ya de acreditamiento me lo puede llevar contra el trasladado o causado y determinar saldos a favor o saldos a cargo y no pierdas de vista respecto a ello no se manda gastos por cierto de acuerdo a su experiencia no lo puedes acreditar es correcto a ver Jacqueline rapidísimamente apertura tu micrófono Jacqueline Montoya y pregunta rápido porque ahora sí se me está acabando la batería desafortunadamente gracias a todos los 207 participantes que tengo espero que les haya gustado la charla adelante Jacqueline apertura tu micrófono y hazlo ya porque se está acabando la batería gracias maestro y gracias a todos en cuanto a la compensación maestro la figura de la compensación yo tengo ese caso maestro entre un técnico y una empresa persona moral la propuesta que le hizo la persona moral fue que aperturar a una cuenta repito aperturar una cuenta para estar manejando esa cuenta y crear el flujo crear el hechizo el efecto en pocas palabras se están propiciando a que se hagan esas modalidades ¿verdad? de crear un hechizo únicamente para que vaya no les perjudique la vía que tiene uno derecho que es la vía compensación ok cuando hay una relación entre particulares así sea persona moral una persona física o viceversa el punto es que ese derecho el fisco nos está obligando a crear esos hechizos para poder acreditarnos un IVA del cual tenemos derechos entonces esa vía maestro es benéfica o únicamente que fue lo que yo le recomendé al cliente esa cuenta que vas a aperturar únicamente créala para ese cliente en particular el día de mañana que salga algún problemita le dije porque va a salir no sé tenemos 5 años para ver si funciona o no le dije únicamente hayas usado esa cuenta para ese para ese tipo de trato comercial es correcto la veo usted gracias maestro es correcto va a ser complicado administrativamente estar haciendo sus cruces y estarlos descargando de la contabilidad pero bueno a eso nos está brillando por aquí alguien pregunta por aquí alguien pregunta José Gerardo los formatos de pago de contribuciones no he visto algún regreso que señale pago del debido no lo quitaron intencionalmente porque ahora solamente señalan saldo a favor no es saldo a favor pero si le quieres dar la condición a la aclaración a la autoridad mira es pago de lo indebido no te hagas pato o sea tú eliminaste esa posibilidad ahora lo mencionas como saldo a favor sí pero saldo a favor por pago de lo indebido sí contabilidad pregunta hay que poner su nombre hay que poner su nombre es importante tanto lo pensaron nuestros padres como para que lo pongan en contabilidad bueno cuando se paga retención y ese honorario puede ser arrendamiento hay que dejar sin efectos una obligación hay que dejar sin efectos y demostrar que ese pago que se hizo por un concepto equivocado ahora lo tienes que acreditar en el nuevo pago con la figura del impuesto correspondiente entonces eso es lo que hay que hacer deberías de compensarlo pero no te van a permitir hacerlo volvemos a caer lo mismo te equivocaste presentaste mal el concepto pues pide la devolución y págame por la por otra contra entonces mucha figura mucha mucho mucho cuidado las figuras la figura del método de pago por compensación solo aplica para ello también para ello no los los señores magistrados Gerardo lo hicieron en el contexto del IVA porque ese es el que el que da el problema de las devoluciones y después primero los acreditamientos después las devoluciones desafortunadamente no para ESR ¿sí? bueno excelente explicación gracias por compartir los conocimientos muy bien pues yo les agradezco a todos ustedes antes de que se me vaya la batería que hayan estado presentes en este evento magno de la contraria pública en este evento magno gracias por permitirme compartirles este tema tan interesante tan tan polémico por parte de la autoridad y y solamente desean muchas bendiciones que sigan preparándose día a día que bueno que bueno que que eligieron a la capacitadora acá fiscal como como su compañía en este actuar día a día en la parte de la del ejercimiento de la contraria pública y no me queda más que agradecerles muchas gracias mi estimada Clarita Jacobo gracias Nayeli por la parte del cocheo si ustedes pudieran capturar o hacer un resumen del chat que lo puedan copiar y pegar y me lo manden se los voy a agradecer mucho hay muy muy bonitos comentarios respecto de ello y pues es que qué bueno que haya servido el propósito me despido ya forzosamente por el tema de la batería de mi celular ya no me va a ser posible continuar hasta las 10 de la mañana pero muchas gracias a todos celebren con responsabilidad con ética y día a día sean mejores en esta parte vayan por la vida siendo hombres buenos ¿estamos? muchas gracias Clarita Jacobo gracias muchas gracias Mayeli regreso a los micrófonos con ustedes gracias muchas gracias doctor Muñoz por esta intervención creo que todos están muy contentos por esta esta charla que nos ha nos ha dado el día de hoy en este día un día tan especial para nuestros participantes porque es el día del contador muchas muchas felicidades a todos a usted doctor como siempre por su excelente ponencia y pues no me queda más que seguir felicitándolos durante todo el día recuerden que tendremos la siguiente charla a las 12 del día para que por favor se mantengan en esta sala o bien se conecten a las 12 estaremos en punto conmigo y conmigo y conmigo